La nieve brilla esta noche aquí más y una huella queda allá Estoy la reina en un reino y es la viento y soledad El viento aúlla y se vuela en mi dedo No quise contener pero se escapó No dejes que sepa de ti que no entres siempre me dejo a mí No sé sentir, no sé saber ¿Y a qué más da? Suéltalo, suéltalo, no lo puedo ya retener Suéltalo, suéltalo, que no hay nada que depender ¿Qué más da? Ya se descubrió, déjalo escapar El frío a mí nunca me molestó Dice la distancia que pequeño todo es El amor que me aferraba no me va a hacer volver Suéltalo, 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 que no hay más reglas para mí Por fin, por fin, por fin Suéltalo, suéltalo, que el frío me ve ya Suéltalo, suéltalo, como el frío me lloró Lo que no voy a quitar, déjame cantar En las entrañas de la tierra puedo entrar Mi alma crece, llame, estira, destinará Y un pensamiento en mí surca y cristalizar Ya no regresaré, ya no regresaré Del pasado y el corazón Suéltalo, suéltalo, subiré con el amanecer Suéltalo, suéltalo, que no hay nada que depender Suéltalo, suéltalo, que no hay nada que depender